Este año, como todos los años, vamos a conmemorar el Día del Maestro, también dentro del marco de las actividades que tenemos para el Bicentenario, o sea que el marco se hace un poco más importante debido justamente a la celebración esta. Se hace como todos los años en el Monumento a Sarmiento, en la esquina de la calle Sarmiento y la Avenida España, ahí se van a congregar todos los maestros, maestros jubilados, los docentes, titulares y todos los alumnos que van a concurrir al acto. Eso por un lado. Después el 11 de septiembre, que es el domingo, Basílica ha preparado un festejo por el Día del Inmigrante, en conjunto con la FAC, que es la Federación Argentina de las Colectividades, que van a venir también, van a hacer una peregrinación alrededor de la Basílica, van a hacer la Santa Misa y después por la tarde bailes arriba de la Plaza Belgrano. Eso va a ser el domingo 11, empieza todo a las 11 de la mañana y va a culminar a la tarde. Bueno, el próximo fin de semana nuevamente los vecinos de la ciudad van a poder disfrutar de la Feria de las Colectividades. Eso va a ser el otro fin de semana, empieza el 15, 16, 17 y 18. Lo tenemos armándolo en el Parque Ameguino, con la gente de la Feria de las Colectividades, va a haber más de 60 stands, van a traer también gente vestida con sus trajes típicos de las distintas colectividades, va a haber atracciones también, así que va a estar muy lindo. Y ese mismo día tenemos la Maratón Luján Late por el Hospice, organizado por la Equip y también en conjunto con el municipio, que nosotros le brindamos el espacio público, todo el apoyo que ellos necesitan para que esto pueda ser y estar bien organizado. Eso se larga desde la Plaza Belgrano y va a recorrer todas las calles, bueno, ya lo tienen ellos diagramado. Eso se hace junto también con la Dirección de Deportes. Y la Feria de las Colectividades, como siempre. Después estamos armando también algo lindo para el Día de la Primavera, para todos los jóvenes, que se va a hacer el 21 de septiembre. ¿Dónde es el lugar? El lugar va a ser en el Paseo de la Independencia. Lo estamos armando recién en este momento, por eso te dije, espera un poquito porque estábamos tratando de armar eso. Y después tenemos el 25 de septiembre la Pereninación Gaucha, que eso nos da muchísimo trabajo. Ya hace un mes que nos estamos reuniendo para que salga todo como corresponde, con los círculos criollos, el rodeo y Virgen Gaucha le toca a este año la organización. Así que bueno, hemos tenido ya las reuniones pertinentes para organizar todo eso.